Hola amigos, pues les voy a dejar el tutorial de la canción de Regresa a mi vida, de Grupo Cañaveral ¿Sale? Así que en esta ocasión Vamos a ver este ¿Sale? Los tonos están muy fáciles, lleva La menor Lleva Sol mayor Lleva Fa mayor Y lleva Do Son todos los acordes que lleva ¿Sale? Nada más que van un poco revueltos, está un poco desordenado ahí Pero es una canción muy chida De ahí de, en la voz original de Farai Cruz Este, así que vamos con el temita Sale este La canción Está Vamos a ver este primero que nada El intro, ¿no? Este, el acordean Sale El acordean Vamos a empezar con la figura Va a ser esto Sobre La menor Sale, otra vez Más rápido Más despacio Más despacio Igual lo hacemos el piano con lo mismo Sale Y empieza con el ritmo Hacemos Y ya empezamos con él Nuevamente Al mismo tiempo que hacemos eso vamos a hacer el piano La Sol Do Sale Sale Entonces Y luego viene un Un horn Como un trombón Como un trombón con horn La y Do Y luego vamos a remarcar en La y Do Sale Bien Ahora Viene lo que es la letra y dice En Do Vayan siguiendo Vayan copiando los acordes y dice Que triste me siento ahora Sale Que triste me siento ahora Que te has cedo de mi vida Si con tus besos y tu risa Quien vendrá a curar mi herida Si con tus besos y tu risa Quien vendrá a curar mi herida Sale Y lo mismo Que bella no vale nada Que te has cedo de mi herida Que te has cedo de mi herida Quiero rezar Quiero rezar Que te has cedo de mi herida Y luego viene el coro Y si tu no re Enfa Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Y otra vez Y si tu no regresaras Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Porque yo quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Y luego ya viene la figura Y luego ya viene la figura Otra vez Do La Fa Sol Sale Y dice Sale Sale Nuevamente Y dice Y es todo Así que vamos con la canción Ya completa Más o menos A la mitad Que se repite Y dice más o menos así Más o menos así Que triste me siento ahora Que te has cedo de mi vida Que te has cedo de mi vida Y me trae mi risa Y me trae a curar mi herida Y me trae a curar mi herida Y me trae a curar mi herida Sin tus besos Y tu risa Y me trae a curar mi herida Y me trae a curar mi herida Y me trae a curar mi herida Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Y si tú me regresaras Y usted sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte 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 Y me trae a curar mi herida Y me trae a curar mi herida Un beso Y me trae a curar mi herida 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 Que suscríbanse Y compartan